Bienvenidos a Alemania. Estamos ahora en Nuremberg. Gracias por ver el video. Nuremberg tiene una montaña y en esa montaña hay un castillo. Vamos a ver qué cosa hay en el interior. Nuremberg Nuremberg Bienvenidos a la montaña más alta de Nuremberg. Esta es la vista que tenemos de la base del castillo. Al fondo se pueden ver las dos catedrales principales de la ciudad que rodean la plaza central. La lengua oficial del Sacro Imperio Romano Germánico describe Nuremberg por primera vez en el 1050 d.C. Esta es una de las ciudades medievales más antiguas que tiene Europa. Esta es la plaza central de Nuremberg en donde se encuentra la catedral. Enfrente está el mercado de la plaza. Por esta catedral han pasado reyes y emperadores. Aqui hay un periodo cercanos en la plaza central de Nuremberg yencer sót Ukraine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!